El ex entrenador de fútbol, Brian Guevara Picón, fue cobijado con medida de detención intramural por el presunto delito de acceso carnal violento agravado. El joven fue detenido por la policía el pasado 12 de marzo, haciendo cumplir una orden de captura emanada por el juzgado tercero promiscuo municipal de Aguachica. Por solicitud de un fiscal adscrito al excepcional de fiscalía, Edwin Magdalena Melio, un juez con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento del centro carcelario en contra de Brian David Guevara Picón, entrenador de un equipo de fútbol en Aguachica, Cesar. Durante la investigación se pudo establecer que lo asegurado después de ganarse la confianza de menor de 15 años en enero del presente año lo habría violentado sexualmente en su lugar de residencia, amenazándolo con arma blanca. Posteriormente la víctima se empezó a sentir mal de salud y fue denestecada de una enfermedad de transmisión sexual. Guevara Picón fue capturado por orden judicial este 13 de marzo por parte de la Policía Nacional. La fiscalía dictó Carlos como presunto responsable en el delito de acceso carnal violento. En Artecon estamos comprometidos contigo y tu sueño de tener casa propia. Tenemos tres proyectos con diferentes opciones de vivienda, pensados y diseñados para tu comodidad y estilo de vida. Porque nuestro objetivo para este 2024 es hacer realidad tu sueño de tener casa propia. Somos Artecon. Agua. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Agua Chica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.